El barrio está un poco apartado de las grandes atracciones de la ciudad aunque el barrio ofrece algunas ofertas gastronómicas interesantes cerca de Bastilla. El personal quizás demasiado servicial y preguntón, pero agradable. Bien situado, a dos minutos del metro. Muy tranquilo y agradable. La habitación cómoda, la cama muy buena, el baño limpio y suficientemente grande, el personal muy atento, y el desayuno de buena calidad todos los productos. No me gustó que me cobraran 20 euros extra por hacer el check-in después de las 9 de la noche. La atención es excelente. Atención top, paraguas del hotel al servicio del huésped gratis por si llueve, chromecast en la televisión, grifería de lujo, atención de lo mejor que he visto, un hotel 100% recomendable. Nada de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!